Hola chicos y chicas, aquí en Power Gamer, mete la canción, ¿vale? Mete la canción, Joan. Estamos grabando una canciontita de... No, ya veréis, es la nueva sección del canal. No. O sea, yo no lo he escuchado, ¿eh? No, ya veréis, es la nueva sección del canal. Espera. Ok, esta es la canción del final, ¿eh? Hay que recordar el vídeo, ¿eh? No, 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 no. Si no saben todo es. No, 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 no